Una de las salidas de aventura que más le gusta a los ciclistas de montaña recreativos es en horario nocturno hacia diferentes zonas rurales que comprenden la provincia de Ocaña y el sur del departamento del Cesar. Todos los pedalistas lo hacen bien equipados en lo referente a cascos, indumentaria y elementos reflectivos y naturalmente las luces delanteras y traseras. Otros prefieren las salidas cuando apenas el sol comienza a salir entre las montañas. Cualquiera de las dos maneras de disfrutar el ciclismo de montaña es agradable para quienes hacen de la bicicleta un estilo de vida. Uno de los clubes que vienen organizando salidas es Correcaminos. El martes anterior lo hizo hacia la Reserva de Aves desde las 7 y 15 de la noche. Esta noche, el jueves y el sábado, se concentrarán en el Coliseo Argelino Durán Quintero para salir en su orden hacia el Alto de San Invilla, luego hacia el municipio de González y el sábado lo harán a partir de las 6 de la mañana por la ruta Río de Oro, San Antonio, Vijagual y González. Aprovechamiento sano del tiempo libre lo disfrutan estos pedalistas gracias a los clubes de ciclismo de montaña como Domíngueros y Correcaminos entre otros.